Una dupla, Huesito la rompe y se va a encontrar para cantar justamente junto a la subcampeona del Sardam, Agustina Sol Pereira, por Dios. No vemos todo por perdido, aún no llegó la sangre al río. Imaginé un final distinto a los demás. Seremos lo que siempre fuimos, honestos en nuestro delirio de querer alcanzar estrellas en el aire. Y si aún nos queda una razón, si como a mí aún te queda ese dolor. Si no te vas, si hago un sitio en ese corazón hambriento, yo tengo una vida para amar. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos. Para el mundo, si no te vas, van a verte despertar y mirarnos a la cara. Tú y yo, tú y yo, quemaremos la soledad con la llama de este incendio. Si no te vas, si no te vas, si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos. Si no te vas, si quieres, pasa dentro. Si quieres, pasa dentro. ¡Vamos! ¡Qué bonitos! ¡Qué lindo es su huesito, Flores! Hermosos los dos. Agustina Sol Pereira. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!